Además de la exmandataria, fueron sancionados por 10 años los exgobernadores encargados John James Fernández y Julio Ernesto Ospina. El Ministerio Público estableció que los exmandatarios transgredieron el principio de transparencia y de selección objetiva de la contratación estatal al suscribir seis convenios interadministrativos sin tener en cuenta la capacidad de ejecución. En su calidad de gobernadora del Quindío para la época de los hechos, conforme a lo expuesto en la parte emotiva de este proveído. En consecuencia, declararla responsable de la conducta investigada en esta actuación disciplinaria e imponerle sanción de destitución e inhabilidad general por el término de 12 años, conforme a lo expuesto en la parte emotiva. La Procuraduría calificó la falta como gravísima. Sandra Paola Hurtado aspira al Congreso de la República por el partido Cambio Radical.